Mira, actualmente estamos teniendo dos contraposiciones. Hay casos de bajo peso, muy pocos, pero que son de un riesgo elevado, que son los menos, y vemos una gran cantidad de niños con sobrepeso. Y cuando hablamos de este sobrepeso, de esta obesidad, no hay que relacionarlo con el concepto que se tenía antes de que está gordito, está saludable, mirá, está rechonchito, o sea, está... No, la realidad es que hoy en día, por el tipo de alimentación, es una malnutrición oculta. Es un niño que está alimentado a grandes cantidades de harinas, de legumbres, de cereales, no hay una alimentación completa, y es un sobrepeso, una obesidad, que en realidad nutritivamente está por debajo de lo que sería ese niño. Entonces, no asociar esto, el sobrepeso, obesidad, con es saludable, sino la lupa está puesta hoy, sobre todo nuestro foco, en identificar estos casos y ver de qué manera logramos que el niño baje de peso y cambie la forma de alimentarse con los pocos recursos que se cuentan, porque vemos gran cantidad, siempre tenemos entre un 20 y un 30% chicos con un peso por encima del normal, y tiene que ver con esto, que hay una malnutrición. Entonces, el tema del sedentarismo, las golosinas, las gaseosas, que nos cuesta tanto dejar, lo vemos en todos los niveles, en la clase baja, en clase media, un consultorio lo ve también, entonces, o sea, es independientemente de la posición social, es una cuestión de hábitos que se generó. Está cultural. Cultural y por la coyuntura que nos hace que quizás el trabajo, la universidad, estamos a las corridas, y más fácil darle el juguito con el alfajor, a veces lo dejo en fútbol, pero se comió mi juguito, agarró los cereales, entonces como empezar a encaminar otra vez eso. Bien, complicaciones aparte a futuro, ¿no? Porque si lo que se genera en la niñez, luego trae dificultades al corto o mediano plazo. Sí, y se está viendo mucho actualmente casos de niños con diabetes tipo 2, que antes se desarrollaba más en la juventud, hoy hay muchos chicos que lo están desarrollando desde la niñez. Entonces, todo lo que es por consumo de azúcares, o sea, diabetes, colesterol alto, hay que pensar también lo que es la hipertensión, cuando pensamos en snacks, todo lo que estamos consumiendo, entonces es como el periodo ventana que tenemos para actuar. Después de cierta edad nos cuesta bastante revertir ciertas situaciones, así que intentamos que en esta edad de la infancia, todo lo que es consumo de grasas, azúcares y sal, restringirlo bastante, o al menos que los padres sepan a dónde estamos apuntando. Si uno elige dárselo, quizás es porque puede o por la elección de ese día, pero saber que si hay otras opciones de alimentarlo e ir variándolo. Pero como que tenemos estos casos de muy bajo peso, y casos en su mayoría de sobrepeso y obesidad. ¡Gracias! ¡Gracias!